Hola, mi nombre es Alex Rivera y soy camarógrafo de producción de Canal 9 con más de 15 años de experiencia en la producción audiovisual. En los talleres de cámara vamos a estar viendo balances de blanco, tipos de encuadre de su respectivo uso, iluminación, audio y algo muy importante, cuidados y mantenimiento del equipo. Recordemos que todo lo aprendido en los talleres es aplicable tanto como en fotografía como en video. Los invito a que nos llame y matricule en nuestros cursos.